Bienvenidos una vez más al canal, en esta ocasión el capítulo del 5 al 7 de No Game No Life No Game No Life nos da una perspectiva muy interesante sobre cómo la sociedad se maneja, cómo vemos las cosas, cómo actuamos de cierta forma específica y robótica a pesar de que pensamos que tenemos un simple albedrío o pensamos que tenemos personalidad propia es algo bastante increíble cómo lo manejan Ahora, algo que nos ha dejado muy claro es sobre las personas incomprendidas las personas que tienen una visión completamente distinta del mundo y cómo los han creído locos a través de mucho tiempo y cómo aquellos que simplemente ven la forma o el mundo aburrido piensan que son antisociales o cosas así por el estilo Por ejemplo, dieron un ejemplo muy específico a través de los episodios muy bien hecho Al principio, muchos humanos pensaban que las personas no podían volar por el cielo era ridículo y completamente una locura Ahora tenemos aviones y cosas con las que podemos llegar incluso podemos llegar a las estrellas y cosas así por el estilo Algo que me gustó bastante es que muchas personas que piensan que son idiotas son los grandes visionarios del mundo son personas que han hecho varios cambios todas esas personas que han pensado que son idiotas todas esas personas que han visto de forma completamente distinta el mundo todas esas personas que piensan que están locos que son incomprendidas que son algunas personas que no caben en el mundo como estos dos hermanos algo que sienten que el mundo no pertenece a ellos que no es adecuado para esas personas algo que ven más allá que piensan que los humanos pueden volar que piensan que los humanos pueden llegar a las estrellas que pueden hacer grandes cosas pero simplemente no se arriesgan porque piensan que sería una idiotez algo tan grande es muy bien especificado en esta serie ahora aparte de eso la serie ha tenido algunos momentos de fanservice bastante agradables y muy divertidos que no opacan francamente el sistema ni los ideales de la serie no toma un gran esquema si están ahí presentes o sea el hecho está ahí no voy a decir que no pero no se roba el protagonismo de la serie no tiene grandes como se llama momentos por supuesto son bastante cómicos pero no roban la atención de la serie es algo que diría si no estuviera Lechi yo diría que la serie igualmente es buena algo que determina muy bien como el Lechi es usado es algo que es es un extra no algo necesario para la serie por ejemplo Up to Lord Rue o High School of the Dead utilizó mucho Lechi al punto de hacerlo algo demasiado principal en la serie y desviarnos de la serie de la trama principal pero esta serie no lo hace esta serie simplemente lo hace como un agregado mono un agregado extra un agregado bastante cómico no ha tomado los rieles ni las riendas de la serie ahora algunas partes importantes de la serie o de los capítulos en sí fue la estrategia para obtener la ¿cómo se llama? la biblioteca algo muy muy inteligente en el juego de Chilitori que es algo bastante agradable como estuvo la diferencia ¿cómo se llama? la metamorfosis de la zona las cosas que se podían quitar las cosas que se podían traer la forma en que la tierra se podía transformar era un juego bastante poderoso y muy ingenioso la forma en que dejaron inmóvil a su oponente algo bastante agradable también nos dieron un momento de un beso incestuoso pero eso es otra cosa eso simplemente era para agregarle una razón incluso le agregaron una razón a ese fanservice lo cual fue algo bastante agradable a todo el fanservice le han agregado una razón excepto a lo del baño que es algo bastante agradable la serie en sí lo está haciendo muy bien tanto cómicamente como en trama y es algo muy muy difícil de hacer y esta serie lo ha hecho bastante bien muy bien nivelado ninguno ha tomado algo que robe al otro cada aspecto de la serie ha sido bastante importante incluso la parte de que el rey tenía una estrategia en sí porque lo veían como alguien débil tomó esa parte como su ventaja queriendo saber de qué se trataba el juego de los animales bestias que son el próximo enemigo que van a enfrentar muy 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 bien hecho las personas incomprendidas son el pan de cada día de esta serie aparentemente será algo que se maneje las personas que ven como idiotas las personas que ven como ilusionarios las personas que eran que pensaban que el mundo podía llegar mucho más como lo dije muchos muchos eventos tecnológicos se han logrado gracias a las personas que vemos como idiotas como muchas personas pensaban que no se podía llegar a las estrellas es el ejemplo que más me resaltó en la serie muchas personas pensaban que no se podían crear grandes medicinas muchas personas pensaban que las computadoras no podían llegar a ser muy grandes los grandes las personas que han sido incomprendidas las personas que han estado por fuera del promedio la persona que pensaba que la tierra era redonda todas estas personas fueron tratadas como idiotas fueron como incomprendidas pensaban que no eran parte del mundo y de eso se trata estos dos hermanos estos dos hermanos tienen una completa visión diferente del mundo algo que los hace ver como idiotas pero francamente es algo que los hace distinguir muy bien de ellos mismos las personas incomprendidas las personas que pueden llegar a más allá las personas que se arriesgan las que no viven en la misma sociedad las que piensan que pueden llegar a ser algo completamente grande a pesar de que todas las demás personas piensan que están completamente en contra de ellos ahora sí nos vemos la próxima semana un capítulo muy bien establecido nos vemos la próxima semana con los animales bestias no hay nada más que decir de la serie ni de los capítulos así que comenten, pongan me gusta y si quieren ver más, suscríbanse nos vemos la próxima semana bye bye